Hola amigos y amigas, el video que vamos a ver a continuación es en realidad es el fallecimiento de uno de los videos que en realidad es el soporte que había hecho de la zapatilla en su momento por uno nuevo, o sea vendría a ser la versión renovada, la versión mejorada de todo esto del zapatilla la cuarentena y la pandemia y la mare que lo parió quedó bueno, le di un toque más funcional a la cosa ahora mi casa parece una mueblería porque tengo muebles por todos lados pero bueno, es lo que hay cuando uno está en un lugar chiquito tiene que empezar a aprovechar los lugares de la mejor manera espero que el video les guste y que lo vean, gracias cuando arrancó la pandemia hice esta especie de soporte para las zapatillas para no tener que dejarlas afuera y todo bueno, en un principio la idea era hacerlo provisorio, pero como esto vino para quedarse, cumplió su ciclo así que la idea es hacer otra cosa buscando en internet encontré este zapatero por dos mil pesos argentinos así que me salía más barato comprarlo que comprar las maderas y ponérmelo a hacer la idea era ponerlo en el mismo lugar donde estaban las otras zapatillas y que continúe con este mueble de punta a punta y la verdad que por nada no me cerraba la... no me abría esta puerta en principio arranqué sacando el viejo y querido zapatero muchísimas gracias por estos meses o casi un año que tuviste con nosotros sacando medidas y craneando un poco a ver cómo cómo podía meterlo, se me dio por sacarle un lateral al zapatero para poderlo unir al mueble que estaba antes y estéticamente va a continuar todo uno y de paso bueno voy a ganar ese espacio que necesitaba para poder abrir la puerta del mueble una vez que le saqué el lateral apoyé la madera en el mueble cosa de poder replicar todos los agujeros que tenía el zapatero original así la idea era repetir exactamente lo mismo y que bueno que al poner los tornillos y todo quede todo parejito y como si no... como si fuera el zapatero original porque si yo me ponía a tomar medidas y todo obvio que me iban a mandar una cagada para sostenerlo a la pared compré estas escuadras que son las que se usan para la cena no tiene mucha ciencia son tres tornillos, cuatro que lo pones y va creo que lo que más me jodió fue tener que sacar todos los juegos y volverlos a acomodar como estaban antes porque están medio tetris y esto hace mil años que antes se nos daba por comprar juegos de mesa no sé para qué y bueno ahí tenemos dos millones de juegos y ahora se viene la hora de la verdad presentar el mueble y ver si realmente coincide con los agujeros que le había hecho si queda parejo si queda centrado y todo el show y la verdad que bien acá se me presentó un problema que este cosito de plástico es lo que sostiene la bisagra de las puertas y hay que hacerle un agujero el tema es que es un agujero con la mecha de copa yo tenía esta medida, creí que... de hecho era la más chica que tenía creí que iba a andar y cuando después le voy a apoyar el cosito de plástico para ver qué onda me di cuenta que bailaba, que había quedado muy grande así que dije ¿cómo lo arreglo? bueno ya fue ahí lo pego el tema de pegarlo le mandé, bueno, cola vinílica por todos lados o sea adentro y todos los costados lo apoyé y claro obviamente se cae porque sobra así que le mandé un tornillo de lado a lado con una tuerca cosa de poderlo sujetar provisorio que quede así y con eso iba a bancar para que seque el pegamento suscribite al canal te voy a ir a bancar mientras se seca el pegamento aproveché para hacer los agujeros en la pared para poder enganchar las ménsulas, engancharlo desde ahí y con el mismo color que tengo pintado el resto de los muebles del comedor agarré y me puso a pintar todas las maderas cuando se secaron las maderas volví a armar toda la bizarra así todo el cosete que había en la puerta no es mucha historia como lo saqué lo volví a poner como estaba todos los tornillos en su lugar y listo, eso es bastante fácil y ahora sí que se viene la prueba de rigor que reconozco que un poco transpiré porque no suelen entrar las cosas de una y acá la verdad que por suerte entró todo perfecto tuve que hacer unos pequeños ajustes pero cerró joya así que súper contento dije listo, me dedico a pintar a hacer los retoques por dentro cosa que quede prolijo y a la merda como siempre si el video le gustó y le quieren dar un like se agradece si se quieren suscribir se agradece mucho más y nos estamos viendo en algún otro video gracias